Bienvenidos amigos a una edición más de este su programa Punto de Vista desde su canal ANTV de la Asamblea Nacional. Estamos en esta ocasión continuando con una serie que ha gustado mucho porque hemos recibido muchos comentarios muy favorables en relación a ir digamos tratando con ustedes y trayéndole todas las leyes que ya han sido promulgadas después de haber pasado por todo el camino parlamentario dentro de la Asamblea Nacional, han llegado a la presidencia, han sido sancionadas y ya promulgadas en Gaceta Oficial. El día de hoy le vamos a traer un tema que es muy importante, un poco delicado, pero ya saben ustedes que aquí en Punto de Vista aceptamos los retos y traemos personas, invitados que manejen los temas y que puedan traernos buena información sobre cada situación. En esta ocasión estamos con la ley número 244 del 13 de octubre del 2021 que trata sobre, voy a leerlo textualmente, que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales. Sí señores, esta es una nueva ley que ya existe en Panamá en donde vamos a entrar el día de hoy a desglosarla para que puedan todos ustedes comprender qué crea, qué propone y qué regula esta nueva ley. Para empezar quería indicarles que el objetivo de este programa del día de hoy es, básicamente son tres objetivos muy, muy, pero muy importantes. Primero queremos crear conciencia a nivel nacional de que es un problema que está dándose muy, muy a menudo y las estadísticas están muy altas sobre los delitos que son contra la libertad sexual y también de corrupción sexual. Entonces también queremos que se conozca lo que es el nuevo certificado de no ofensor sexual y también las consecuencias rápidamente hablando de que puede tener una persona que incurra en uno de estos delitos. Para ello vamos a hablar brevemente, estamos haciendo una breve introducción antes de presentarla a nuestro invitado del día de hoy y en esta introducción queremos mencionarles porque hay muchas personas que saben que esto es un delito pero no saben exactamente algunas figuras que no vamos a profundizar porque nuestro programa el día de hoy es sobre la ley 244, pero sí queremos llevar a la conciencia de todos sobre este importantísimo tema. tenemos que el libro tercero del, el título tercero del libro segundo del código penal establece en sus capítulos primero y segundo todo lo que tiene que ver con los delitos contra la libertad e integridad sexual y los delitos de corrupción de personas menores de edad de explotación sexual comerciales y otras conductas y esto va a estar relacionado con la ley que vamos a tratar. Yo quiero mencionar algunas conductas de una manera así un poco resumida porque no podemos ocupar mucho tiempo profundizando en este tema porque nos tomaría un programa completo o quizá varios. Señores, aquí vamos a ver que se incluye todo lo que tiene que ver con la violación simple y agravada que ya saben, creo que este tema no hay que explicarlo, el estupro o tener relaciones sexuales con una joven, miren si es menor de 14 años entra como violación. Señores, bueno y estamos hablando de hombres y mujeres porque ya no solamente, anteriormente siempre se hablaba sobre este tipo de delitos ofendiendo a una mujer pero también se da contra hombres o varones, así es que estamos hablando de ambas situaciones y de todas las edades, pero en este caso si la joven o el joven es menor de 14 años, señores, aunque consienta esto es violación y hay otra figura que continúa que es lo que nosotros antes mencionábamos o lo nombramos como estupro más conocido de esa manera que es tener relaciones sexuales con una persona entre los 14 y los 18 años, estamos hablando de los artículos 174 en adelante del código penal y esta señorita o este jovencito, aunque le diga a usted si quiero, aunque le dé su consentimiento, señores, esto es un delito que es gravemente penado por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Quiero enviar el mensaje, usted no puede tener, sé que muchos van a decir que es una exageración, simplemente les estoy presentando lo que dice la ley, no es mi intención entrar en un tema sociológico, para eso traemos a la persona especializada en esto, pero sí que lo sepan y que estemos conscientes, persona entre 14 y 18 años, ah no, ya tiene 17 años y dentro de un mes cumple los 18, no los tiene señor y usted puede incurrir en un problema de índole penal y puede inclusive cumplir cárcel por esta acción. Tenemos otro que es los actos libidinosos, lo cual quiere decir que conlleva otro tipo de cuestiones sin llegar al acto sexual final con penetración. Entonces, los actos libidinosos también son un delito cuando la persona no consiente a ser tocada de manera sexual y esto es un delito señores. Tenemos también los delitos de acoso sexual, laboral, escolar y religioso, es decir, no importa la jerarquía, dice la norma, el hecho de que usted esté acosando un compañero a otro, un jefe, a un subalterno, etcétera, también es un delito penado por la ley. Igual sucede en el tema educativo, colegios, universidades y sucede también índole religioso, digamos, entre personas dentro de una comunidad religiosa, entiéndase alguno de los líderes, con alguna de las feligreses o viceversa y diferentes situaciones. Tenemos fuera de ello lo que es prosenetismo, rufianismo, pornografía infantil, posesión de pornografía infantil, no tenga ese material ni en su computadora, ni en un dispositivo, ni gráficamente, también es un delito. Estupro remunerado, es decir, pagarle a alguien entre 14 y 18 años por tener relaciones. Exhibicionismo con menores, exhibición de material pornográfico con menores, turismo sexual y otros. Esto es importante, señores, porque así como un breve repaso de estas conductas, para que todos mis queridos televidentes puedan estar claritos en esta situación, no solo por sí mismos, sino por no colocarse en esta situación de riesgo o con sus familiares y especialmente a esos padres de familia que ven este programa, que puedan transmitirle esta información a sus hijos. Fuera de ello, queremos mencionar un tema muy importante. Conseguimos las estadísticas del Ministerio Público de enero a diciembre del año 2021. Es decir, que esto está fresquecito, señores. Esto es lo último que hay en estadística y puedo mencionarles que en Panamá hubo un total de 7.116 denuncias por estos tipos de delitos. De estas denuncias, violación y otros delitos sexuales fueron 6.652, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual, comercial y otras, 457 y sumarias en averiguación, que no es otra cosa, que como que no se sabe bien qué pasó, vamos a empezar la investigación y que la misma determine ante qué delito estamos. Esto se divide a su vez según el primer distrito judicial, el segundo, tercero y cuarto, que es como está dividido el país en relación pues con el tema de jurisdicción. Así es que, bueno, haciendo esto como arraudo vuelo, queríamos también ofrecerles una definición que va a ser muy importante dentro de lo que vamos a tratar a continuación y es qué es la prevención situacional del delito en especial en materia sexual. Vamos a leer, esto está en el glosario de la ley 244 y dice así, concepto que utiliza un planteamiento preventivo centrado en reducir las oportunidades para delinquir y que consiste en introducir cambios en el entorno con el objetivo de reducir las oportunidades de delinquir. Yo no voy a entrar a ahondar en la explicación porque, como les dije, para eso traemos a un especialista. Entonces, el día de hoy, en resumen, estamos hablando sobre la ley número 244, que fue el proyecto, el anteproyecto de ley 084, que se convirtió en el 051, presentado por la honorable diputada Zulay Rodríguez, que ha estado preocupada por estos temas de familia, y fue presentado el 5 de agosto del año 2019, fue tratado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. ¿Y cuál es el estatus actual? Está debidamente aprobada en los tres debates reglamentarios, promulgada, se encuentra vigente y lo único que falta en esta ley, de acuerdo a uno de los últimos artículos de la misma, es que se adecue por parte de la autoridad que se va a encargar de ello lo que es el portal o sitio web que va a manejar la información. Fuera de ello, vamos a leer nada más el artículo primero para que sepamos de una manera general de qué trata y ya lo demás entraremos en materia con nuestro invitado. Artículo primero, se crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales que contendrá la información detallada de las personas mayores de edad que sean condenadas o estén cumpliendo condenas mediante sentencia debidamente ejecutoriada por los delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de personas menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual para que sirva de base de datos de consulta a los operadores de justicia y su cuerpo auxiliar así como para la emisión del certificado de no agresor sexual. Una vez hecha esta introducción bastante condensada del tema, pero para ponerlos a ustedes en auto sobre las generalidades de este tema, puedo introducir con mucho gusto a nuestro invitado el día de hoy que es el licenciado Danilo Toro, él es sociólogo, es actualmente director de comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, en la cual también ejerce el importante cargo de investigador lo cual se toma bastante en serio porque ya lo hemos tenido en otros programas y hemos visto su actuar en muchas entrevistas en medios de comunicación y es un verdadero estudioso del tema sociológico en Panamá. Gracias, licenciado Toro, bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Gracias, gracias, un placer estar contigo y bueno, aquí estamos una vez más acompañándote en este ilustrativo programa. Así lo debo llamar, ilustrativo porque contribuye a educar al público, que es lo más importante. Bueno, es la idea y le agradecemos que esté colaborando con nosotros en estas causas de que la gente esté enterada de las nuevas leyes y de las repercusiones de la misma. Yo quería empezar preguntándolo, o más bien que nos ahondara un poquito más sobre qué es un ofensor sexual, de acuerdo a que, como ya leí el artículo primero, ¿qué es un ofensor sexual? Bien, la definición que da la ley es parte de un solo concepto, de una persona que ha cometido una lesión, un ataque, un delito y que ya está condenado. Es decir, ya cuando tú tienes el ribete de una condena, de una sanción jurídica, se convierte en el individuo de un ofensor sexual. Y eso hay que diferenciarlo, porque una cosa es ser un ofensor sexual con todas las implicaciones de responsabilidad que se tienen a partir de la edad, etc. Y otra cosa son las conductas que se tienen producto de la juventud, de la ignorancia, del desconocimiento. La gente joven... Hace cosas. Hace cosas con su cuerpo porque lo explora, lo trata de descubrir, reacciona entre sus deseos de manera natural. Entonces, no todo puede ser traseado como una ofensa sexual. Hay inquietudes de los jóvenes y eso forma parte del proceso natural. Por eso es que aquí lo vital es pasar una línea fundamental que defina qué es educación sexual y qué es ofensa sexual. Entonces, a partir de cierta edad, ya cuando se asumen responsabilidades ante el Estado, ante la ley, cuando se es adulto, el individuo corre el riesgo de convertirse en un ofensor sexual si no toma cuidado de su comportamiento. Bueno, ese punto es muy importante y vamos a entrar en cómo repercute esta ley a nuestra sociedad. Pero esa pregunta me la va a contestar después de esta breve pausa. Usted no se vaya de ahí, que lo vamos a estar esperando aquí en su programa Punto de Vista. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 En su canal parlamentario te actualizamos en Noticias Deportivas con Luz Garis O. Entrevistas Reportajes Todo sobre Deporte Nacional Esto y más aquí en ANTV Deportes Estimados amigos, estamos de vuelta una vez más con este su programa Punto de Vista. El día de hoy tratando lo que es la ley 244 que crea el Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales. El día de hoy estamos con nuestro invitado Danilo Toro y habíamos hecho una breve introducción sobre estos temas en cuanto a este tipo de delitos y le habíamos hecho una pregunta después de que él nos definiera qué es un ofensor sexual y le habíamos preguntado qué implicación o qué, digamos, proyección tiene esta ley en nuestra sociedad. La ley, creo que es las 244 Sí, 244 Es un avance es un significativo avance en el abordaje de un problema social extremadamente complejo y con terribles consecuencias para toda la sociedad no solamente para el individuo ofendido y ahora vamos a ver por qué y entendamos que es un avance porque estos conceptos no se tenían presentes hasta hace poco sin embargo no por ser un avance significa que los diversos aspectos o aristas que se tienen que ver tras o con una lesión o agresión sexual están cubiertos por la ley la ley también sigue dejando aspectos necesarios que tienen que abordarse muy importantes pero para entender esto primero pongámoslo en la perspectiva histórica ¿ok? vamos a entender primero que los seres humanos no nacimos justos no nacimos justos cuando digo no nacimos me refiero a la historia del ser humano tener los conceptos de justicia que tenemos hoy día le tomó al ser humano miles de años miles de miles de años decenas de miles de años hoy día suena cruel que alguien diga o reaccione diciendo quiero una venganza ojo por ojo diente por diente eso suena duro pero en realidad ese principio fue un gran avance en su momento en su momento en el momento histórico fue un tremendo avance es un principio que viene de la ley del talión ¿por qué fue un gran avance? porque como no había leyes si yo resultaba ofendido atacado por algo yo podía reaccionar de cualquier forma que me diera satisfacción si alguien me golpeaba yo podía reaccionar no golpeándolo sino cortándole un brazo o no golpeándolo sino matándolo es decir la respuesta podía ser cualquier otra así que la ley del talión le puso un límite a la reacción de satisfacción que el ser humano atacado u ofendido tenía o sobre reacción exacto poniéndole un límite a la reacción exacto es decir espérate solamente puedes hacer lo que te hicieron y de allí el concepto ojo por ojo no es que ojo y después tú vas a colar la cabeza no ojo por ojo diente por diente no es que te sacaron un diente y tú quieres entonces cortarle las dos piernas a la persona no tiene que ser proporcional fue un enorme paso de evolución para encontrar proporcionalidad en la reparación de las víctimas y ahí pasaron miles de años hasta que llegamos a lo que tenemos hoy día pero en el ser humano siempre queda la necesidad de tener reparación del daño también hay el derecho de una retaliación la retaliación es espérate yo voy a reaccionar porque tú me afectaste es un concepto que se llevó incluso a definir estados de guerra las guerras hasta el día de hoy tienen una alta carga de efecto de causal de retaliación yo quiero tener una retaliación porque fui atacado eso pasa a escala del individuo y entre los delitos que más efectos dejan con necesidades de necesito una reparación están los delitos del ámbito sexual que pertenecen a un delito de esfera tabú las cifras que tú leíste y fíjate de 7 mil 6 mil están vinculados a las agresiones de mayor alcance o de mayor profundidad que son las violaciones y en una población de 4 millones de habitantes yo siento que es exagerado pero ten presente ten presente que eso es la punta del iceberg porque junto al delito de violencia doméstica que es el delito más cometido en el país resulta ser que este es el delito menos denunciado es decir lo que estamos viendo en materia de agresión sexual tal y como ocurre en el caso de los delitos de violencia doméstica es simplemente el bosquejo de la punta de un iceberg porque como se trata de un problema saturado de tabúes muchísimos delitos no se convierten en procesos debidamente entendidos por la justicia ¿y por qué cree que sucede esto? porque la sociedad marca y la sociedad vuelve a ser víctima a cada persona que ingresa al proceso el proceso de justicia para dar satisfacción retaliación o reparación a las víctimas cae otra vez en volver a ser a las víctimas ¿por qué? porque una víctima afectada por una lesión de índole sexual tiene que verse cara a cara con su agresor y reconstruir toda la afectación porque tiene que demostrarse que efectivamente ocurrió el daño y además el interesado en su defensa va a tratar de negar porque le asiste ese derecho todo lo que la víctima pueda argumentar así es que vuelve a pasar otra vez por un castigo en su proceso de búsqueda de justicia la persona es dos veces víctima defecto del sistema defecto de los seres humanos pero desgraciadamente así es por mucha justicia que haya así es en todas partes y cuando nosotros trabajábamos en el ministerio público nos dimos cuenta que como es un delito que se comete en el ámbito muy privado claro o sea digo ya se están viendo cosas públicas por ahí pero generalmente no es así entonces es muy difícil demostrarlo entonces la gama la gama de agresiones sexuales cubre a toda clase de gente desde gente que es cercana familiarmente hasta gente que es ajena totalmente al círculo de afinidad de familiar de la víctima entonces estos tipos de delitos que tienen una alta carga de tabú conllevan mucha represión de parte de las víctimas muchísima represión en España hubo un famosísimo caso de agresión a una chica durante una fiesta famosísima una fiesta reconocida de España internacionalmente que fue agredida por un grupo de hombres que se hacía llamar la manada en medio de aquella fiesta que se hace con unas corridas de toro por la calle entonces la manada agredió a la chica pleno siglo XXI y prácticamente el sistema judicial español se quedó sin decir taxativamente que hubo una violación múltiple a esta joven es un caso emblemático tienen que revisarlo los entendidos el caso de la manada caso icónico y aleccionador de cuan atrás se quedan los modelos de justicia frente a hechos de daños como estos en el viejo mundo imagínense exactamente o sea porque es un país de avanzada en este tema pues se quedó atrás en el famoso caso de la manada y eso provocó movilizaciones de miles de miles de miles de personas en España y te estoy hablando de hace un par de años atrás o sea eso es hoy día wow bien que quiero a donde quiero llegar entonces que este tipo de delitos tiene un enorme tiene dos dimensión de de desplazamiento se desplaza por dos dimensiones simultáneamente corre en tiempo presente y corre en tiempo futuro a diferencia de otro delito ¿no? si alguien te hurta ese bolígrafo o se lleva tu carro que está allá afuera bueno ese es un daño que te hacen a ti ahora exacto y te afectará mientras no tenga otro ahorro ¿ves? y lo recordará como una lección donde debes estacionar tu auto pero si una persona es afectada sexualmente muy posiblemente hay delitos que dejen efectos para toda la vida ¿traumas? no solamente traumas o sea además de los traumas psicológicos físicos ¿qué ocurre si por ejemplo queda alguien embarazada tras una violación? o sea va más allá de un trauma o sea está el trauma está la lesión al individuo está el descarre a la personalidad pero además puede ser consecuencias que desbordan a un individuo llegan a otro individuo absolutamente inocente pero lo involucras y así tienes una cadena de consecuencias entonces son delitos y muchos abusados se convierten en abusadores a eso voy a eso voy y hacen que como te dije corren a dos tiempos es muy común encontrar que muchos perpetradores de delitos sexuales comenzaron siendo víctimas por lo tanto es un delito que afecta en tiempo presente y te zanja el tiempo futuro es decir te afecta en generaciones por lo tanto es un tipo de delito que debe ser abordado de una manera diferente no puede ser abordado como los otros delitos entonces ese concepto de que fui a la cárcel y pagué mi deuda con la sociedad no la deuda con la sociedad no se paga se paga una sentencia pero la afectación de la persona siguió la persona siguió afectada la víctima siguió afectada cuando la gente va a la cárcel no paga su deuda con la sociedad paga una sentencia cumple una sentencia la deuda con la sociedad se puede pagar si hay dos cosas uno hay un cambio en la conducta del perpetrador del victimario si él logra cambiar de conducta y dos que esto podría ser más difícil hay una reacción a solicitud de la persona que está cumpliendo sentencia a reconocimiento de ella hay una reacción de perdón pero hay mucha gente que quiere ser perdonada sin haber pedido perdón así tampoco es la cosa y por eso es importante este tipo de herramientas que estamos tratando hoy de donde se haga el registro de los ofensores sexuales y la importancia de ello yo quiero que cuando vengamos de esta pausa usted nos termine la idea y también nos hable un poco de esta ley como herramienta en relación con el hilo de lo que usted nos está comentando estimados amigos vamos a un cambio y regresamos pronto con este interesante tema no olvides sintonizar todos los viernes a través de la pantalla de ANTV resumen de comisiones en donde podrás estar al tanto de toda la labor realizada semanalmente en las distintas comisiones de trabajo conocerás sobre los temas debatidos proyectos aprobados en primer debate subcomisiones realizadas al igual que las distintas instituciones que fueron parte de las reuniones no lo olvides nos veremos todos los viernes a través del canal parlamentario soy Tatiana Torrero y será hasta entonces estimados amigos estamos de vuelta con este subprograma punto de vista desde la asamblea nacional estamos tratando la ley 244 que crea el sistema nacional nacional de registro de ofensores sexuales estamos conversando con el sociólogo Danilo Toro que nos está hablando acerca de las repercusiones que tienen este tipo de delitos en la víctima en la sociedad y queremos también introducir dentro del hilo que él nos está explicando el tema de la importancia de herramientas como el registro de ofensores en cuanto a las consecuencias o cómo pudiera esto ayudar a evitar este tipo de conductas pues bien como decía no basta entonces muchas veces con una sanción condenatoria con una condena pues no, no basta porque no no puedes reparar ni el daño cometido ni necesariamente evitar futuros daños entonces se buscan mecanismos adicionales a la sanción a la pena aplicada a un ofensor que le permitan al estado de la sociedad tener lo que se llama un mecanismo de control social entre esos mecanismos de control social están este tipo de herramientas ¿ok? una lista que te permite a ti identificar los individuos que representan un riesgo para la sociedad cada vez más países las tienen porque como medida de control tú tienes que garantizar que los daños en presente y en futuro se reduzcan esta ley aprobada trae ese nuevo concepto y es válido porque si tienes ofensores de ciertas características es bueno saber que esos ofensores muchas veces muchas veces no sometidos a un proceso de cambio de conducta no necesariamente cumplir una pena te hace cambiar la conducta ¿ok? representan un riesgo así que tú tienes que mantenerlos alejados de los factores de riesgo para que ocurra un delito y eso de mantenerlos afectados de factores de riesgo implica que el individuo no esté cerca de potenciales víctimas y hay países que tienen por ejemplo normas como esta estás en un registro en el que se te puede buscar y saber si eres un factor de riesgo miren lo que le pasó a Simone Biles la atleta más destacada tal vez de la historia olímpica como ella y otros de sus compañeros fueron sistemáticamente no fue un evento fueron sistemáticamente agredidas sexualmente por un individuo como ese individuo estaba fácilmente al alcance de sus víctimas no había un control social que permitiera identificarlo para eso sirven las listas otros son también medidas drásticas como por ejemplo el uso de un brazalete el uso de un aparato electrónico de otro tipo que permita detectar a qué distancia está un individuo de un colegio de una situación de riesgo para las potenciales víctimas así es que estos mecanismos son válidos hoy en día y seguramente la tecnología brindará con el futuro mayores y mejores mecanismos de control social mira que sobre ese punto yo quiero tomarme una pequeña libertad de leer el artículo 10 de esta novedosa ley que dice lo siguiente porque para que nos amplíes un poco también sobre esto dice miren esta obligación que le da el estado a través de esta ley a ciertas personas de cuidar lo que lo que nos está planteando todo empleador institución pública organización sin fines de lucro que desarrolle programas proyectos o actividades con niños y adolescentes sean de naturaleza artística cultural religiosa deportiva recreacional o actividades relacionadas centro de enseñanza oficial o particular persona natural o jurídica legalmente constituida cuya actividad comercial o laboral también requiera o facilita el contacto habitual u ocasional con menores de edad tendrá la obligación señores previo al nombramiento o contratación de personal para ocupar algún tipo de empleo cargo oficio o profesión de solicitar al aspirante que presente el certificado de no ofensor sexual al que se refiere la presenta ley a fin de corroborar o descartar su existencia en el sistema nacional registro oficial de ofensores sexuales como medida de prevención situacional del delito que fue el concepto que expresé al principio esa misma obligación tendrá la autoridad de tránsito y transporte terrestre antes de conceder los cupos para buses colegiales y sus conductores en caso de que el aspirante sea extranjero se le solicitará además de que señale lo que señala el párrafo anterior el primer párrafo de este artículo récord policivo de su país el empleador o el servidor público que no cumpla con lo establecido en este artículo que les estoy leyendo será sancionado con multa de 5 mil valuas a 10 mil valuas independientemente de las sanciones administrativas civiles y penales que les corresponda si su omisión causara daño a algún menor este es el artículo 10 de la ley 244 así es y la idea es que se cuente con herramientas que te permitan prever situaciones de riesgo y eso es un avance ahora tenemos que adecuar el estado panameño a esa ley y tenemos que también prever en qué se quedó corta la ley lo primero que debemos entender es que esta ley demanda asume que hay la suficiente educación sexual y eso no es cierto esta ley para que esta ley funcione para que esta ley cumpla a plenitud su fin tiene que haber educación sexual entonces eso es importantísimo ¿por qué? porque mucha gente no va a poder saber si es víctima y muchos victimarios no van a saber hasta dónde están traspasando los límites de lo legal si no se dan cuenta si no saben de manera anticipada qué es lo legal y lo ilegal ¿qué fue la razón por la que se la introducían? desgracia en nuestro país todavía el tema sexual sigue siendo un tabú y no hay la suficiente educación sexual en las instancias en que debe haberla para que la gente sepa claramente cuándo está en situación de riesgo en cuanto a la comisión en cuanto a que ocurra una agresión sexual un delito sexual y cuándo no eso tiene que formar parte y cuando lo digo es que un niño lo debe saber un niño debe saber cómo hacer situaciones de riesgo y no solamente dejárselo a los padres que de por sí lo tienen que cumplir el Estado tiene que garantizarse que eso se cumple y la forma en que el Estado se garantiza que muchas cosas se cumplan es a través de las instituciones educativas y eso todavía es una asignatura pendiente para el Estado panameño la ley no hace alusión para nada de ningún aspecto educativo y creo que ahí hay una debilidad que debe ser corregida en la ley porque todas las leyes tienen que evolucionar y todas las leyes permiten que se modifiquen y se mejoren y hay los mecanismos y yo creo que quienes aprobaron esta ley tienen la mejor voluntad de hacer que la ley sea viable y pueda ser aplicada en su plenitud porque lo que en el fondo la ley plantea es tener un mecanismo mecanismo de control social como es esta base de datos que propone pero esa es una herramienta y la idea no es solamente tener buenas herramientas la idea es tener buenos proyectos en los cuales utilizar las herramientas ¿de qué me sirve tener el mejor martillo el mejor cerrucho el mejor taladro la mejor herramienta si no tengo un proyecto en que utilizarlo? entonces eso es una visión holística que debe tenerse en este sentido segundo la ley plantea el avance de asumir responsabilidades para individuos y dice claramente oiga esta base de datos de agresores sexuales registrados tiene que estar a disposición de jueces tiene que estar a disposición del ministerio público y más bien operario judicial y tiene que estar a disposición de las oficiales de las DIJ de las que dicho sea de paso en realidad son ellos los que van a llevar este registro exacto son las tres personas que deben tener acceso a esa base de datos la ley debe tener debe decir taxativamente es importantísimo que haya que ha dicho quienes son los responsables de poder accesar pero la ley no dice quienes pueden ingresar a la base de datos en calidad de consulta quienes pueden ingresar a la base de datos en calidad de meter datos y quienes pueden ingresar a la base de datos en calidad de procesar datos analizar y eso es importante porque hay un callejón abierto que me dice a mí ok yo puedo accesar la base de datos porque soy un fiscal o porque soy un huevo o porque soy miembro de la dirección de investigación judicial pero en calidad de que como yo dejo marcado mi entrada a un sistema de base de datos cuando usted diseña una base de datos como esta usted debe dejar un rastro ve fulano de tal Pedro Pablo entró a la base de datos el 15 de agosto de 2019 y estuvo en la base de datos desde las 8.35 horas hasta las 9.45 horas las bases de datos se crean con niveles de seguridad y con niveles de acceso entonces la ley debió haber establecido que era que es obligatorio crear un procedimiento lo que en la vida jurídica ustedes los abogados llaman reglamentar la ley y ese concepto no aparece no aparece no aparece y es una debilidad de la ley ¿por qué? porque si no existe ese concepto la base de datos es vulnerable y quiere un ejemplo el reciente juicio que tuvimos por las escuchas todo lo que sale en un juicio sobre cómo se trabajó una base de datos qué pasó con una base de datos qué ocurrió con una base de datos hay que proteger las bases de datos jurídicamente yo represento a la asamblea nacional en una entidad que se llama infraestructura panameña de datos espaciales que es un tema que después vamos a traer y que recopila datos más que nada geográficos y de otro tipo y somos 42 instituciones existe un portal que me hizo esto me hizo recordar este otro y nosotros estuvimos como por un año trabajando en el manual de procedimiento yo pienso que aunque la ley no lo diga el solo hecho de que creo que en el último artículo o en el penúltimo que es el 18 sí establece 60 días contados a partir de la promulgación que fue el 2 de enero 60 días para a partir del 2 de enero la vigencia perdón para establecer el portal y en la ley de nosotros tampoco lo decía el del I pero eso no es eso son déficit de las de las legislaciones ¿no? porque esos rangos bueno ¿por qué lo dejas ese rango? si tú no dices taxativamente que debe haber un protocolo un manual un procedimiento o como jurídicamente se dice una reglamentación si no lo dices taxativamente y no establece un tiempo prudencial abre la ventana que haya un factor de discrecionalidad profesional y eso no es conveniente es correcto la hay sin embargo yo quiero pensar que lo van a hacer así como claro yo ojalá que tienen 60 días exacto ojalá que todos los interesados para hacerlo se convoquen órgano judicial ministerio público policía email es importante que no aparece allí el instituto es importantísimo el instituto de medicina legal que no aparece allí tiene que estar presente y tiene que formar parte de una comisión que sea holística es decir no deje nada por fuera y diga perfecto esta base de datos luego viene otro aspecto que datos vamos a considerar ahora ahí quiero hacer una precisión en la lectura que hice de esta ley si establece que quienes alimentan el sistema son los tribunales el ministerio público pero ahora te digo por qué ahora te digo los tribunales el ministerio público y alguien más que era el sistema también lo establece el todos los que tengan ah el el sistema penitenciario que reciben los mandamientos ahora te digo cuando uno se lee la ley uno descubre que hay un concepto y los datos es el titular que era otra de las preguntas que venía quién es el titular de los datos que es el mismo ofensor él también va a dar información sobre su dirección a mi criterio es una equivocación de la ley ok punto de vista porque porque el ofendido a la sociedad y la sociedad se ve representada por quién quién representa la sociedad en un pleito al menos el ministerio público el ministerio público por lo menos por lo menos el ministerio público debiera ser incluso hasta el ejecutivo pero por por derecho la vindicta pública ok exacto entonces ¿qué es importante aquí? por eso que la ley tiene que ver diversos enfoques quien se quien se quien se tiene que el bien a proteger la sociedad el bien a proteger son los niños exacto el bien a proteger son los individuos entonces esto no es como mi cuenta del seguro social esto no es como mi historial clínico médico que yo soy el dueño de mi historial clínico no es el seguro ay y no es de acceso público exacto exacto efectivamente eso sí no es de acceso público nada más los operarios exacto el dueño de aquí de estos datos debe ser el que considera el que tiene que viene un bien a proteger por eso me parece también necesario revisar cuánto tiempo va a estar la persona en la lista y decir un tiempo no si 10 años si 7 años no cuando vamos a tener la garantía de que el ofensor ha cambiado su actitud mientras no tengamos la garantía él debe estar en la lista que la ley diga de antemano que va a estar en la lista nada más 7 años 8 años 10 años eso no tiene ningún fundamento de nada eso no tiene ningún fundamento ni jurídico con convicciones jurídicas que se puedan distinguir ni mucho menos científicos desde el punto de vista sanitario porque el único criterio válido para poder sacar a alguien de la lista es que la persona reporte un cambio de conducta y un cambio de conducta creíble porque se puede cambiar de conducta aparentemente sí me imagino que involucrando a profesionales tratamientos por eso hay que escuchar alguien que certifique por eso hay que escuchar el instituto de medicina legal entonces allí hay puntos en los que la ley debe ser revisada y tercero bueno y qué información vamos a tener hay una visión de restricción aquí que eso podemos ahondarlo dentro de un rato cuando tú dispongas pero hay una visión de restricción porque la la base de datos está vista como en sentido restringido no 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 si voy a tener una base de datos como estado que se quiere proteger vamos a tener una base de datos que sea útil y no que después oye y me hace falta esta información y de dónde la saco entonces hay cosas importantes sobre una decisión sexual que no aparecen en el registro como por ejemplo su ocupación o si no tiene ocupación es importantísimo eso el registro de su actividad económica y por ejemplo para qué la voy a utilizar solo la voy a utilizar para saber si alguien va a representar un riesgo para la sociedad o me sirve por eso te decía si la base de datos va a poder ser utilizada para que aquellos que profesionalmente como la gente en el caso del email o profesionales a escala de psiquiatras y psicólogos que algún día espero que tenga la DIJ tengan que elaborar perfiles al fin y al cabo lo que yo quiero como Estado no solamente resolver el problema que ocurrió lo más importante es que no vuelva a ocurrir por supuesto que eso es lo que los parameños generalmente descuidamos hay que bajar esa cifra y la planificación la solemos tirar al basurero nos encanta resolver las crisis pero no prevenirlas y no planificamos entonces qué interesante sería tener una base de datos que nos permita construir perfiles y así la DIJ puede fácilmente saber cuál es el perfil de un aresor sexual y poder acortar el tiempo de investigación es decir no necesariamente tenemos que restringirnos a lo que otros países tienen pensemos en nuestras propias necesidades pensemos en nuestras cifras y veamos para qué nos puede servir un instrumento pongámosles el control la seguridad que esa herramienta necesita tener digamos quiénes pueden tener de manera precisa ese acceso y cómo se puede controlar a los que tengan acceso a esa base de datos porque las aplicaciones lo permiten hoy día lo permiten hoy día bueno definitivamente que están esos temas está el tema de cuál ha sido el resultado o si tiene algún conocimiento en otros países y nos gustaría que ya en este último cambio que vamos a hacer a la vuelta nos hablen un poquito sobre eso algunas par de preguntitas más que tenemos y sus conclusiones para el próximo segmento que ya es el segmento final así es que estimados amigos estamos prácticamente en la recta final de este programa de esta edición esperamos que estén recibiendo todos estos conceptos y que no se muevan de su asiento porque ya regresamos aquí en la asamblea nacional es donde nace la información más relevante para el país es importante para nosotros informarles el qué cómo y por qué de las leyes aprobadas en tu asamblea donde quiera que vayas cada ley aprobada impacta de una u otra forma nuestras vidas comunicarles todo lo que acontece con transparencia nos permite ser libres nos ayuda a tomar mejores decisiones aquí en impacto legislativo le ayudaremos a entender las nuevas leyes a entenderlas juntos punto de vista ya está de vuelta con ustedes con este interesantísimo tema que es la ley 244 que crea el sistema nacional de registro de ofensores sexuales propuesta y promovida por la honorable diputada Zulay Rodríguez estamos con el sociólogo Danilo Toro que nos está hablando sobre diferentes temas relacionados con la misma de una manera desde la óptica de la sociología y de las investigaciones que la ha hecho en ese sentido nosotros queremos saber si usted ha tenido alguna información sobre la experiencia de este tipo de registros en el extranjero si ha funcionado como funciona y eso sería de mucha utilidad hay de distinta índole hay restringida y hay bases de datos más amplias bases de datos que te permiten hacer como te dije que te permiten hacer perfiles hay estados en los que tú puedes cuando dice perfiles a qué se refiere por ejemplo si se supone que hay un hecho de una agresión sexual hoy día y la víctima aparece dependiendo de las características descritas por los analistas que van a la escena del crimen por los investigadores con los datos que levantan y que van recabando la incógnita de saber quién es el responsable se va a ir resolviendo a medida que tú vas construyendo un perfil y los datos que tú levantas te dicen a ti cómo cómo pudo haber sido el ofensor el victimario allí si pudo haber sido un hombre si pudo haber sido una mujer si pudo haber sido un hombre con ciertas características de fuerza con ciertas características de estatura con ciertas características étnicas con ciertas características culturales con ciertas características educativas entonces tú necesitas tener un perfil en la vida en la sociología y en la parte criminal es vital tener perfiles cómo es el delincuente promedio que asalta bancos cuáles son sus características cómo es el delincuente promedio que comete homicidio cómo es el delincuente promedio que comete agresiones sexuales si tú no sabes eso cada investigación te va a demorar el doble o el triple del tiempo porque tienes que arrancar de una curva de aprendizaje básica si tú no tienes una línea base para eso son las líneas bases para eso es un perfil el perfil que es una línea base que te permite arrancar siempre vas a arrancar desde la época desde el punto más bajo desde la época cavernícola la investigación siempre estás iniciando desde el punto más bajo de conocimiento no cuántos perfiles tenemos en Panamá para cada caso de delito que son un montón es difícil y hay la tecnología para tenerlo ¿por qué se resuelven muchos delitos rápidos en países como Israel e Inglaterra? porque la tecnología se utiliza para diseñar perfiles no solamente tienes la cámara midiendo previendo grabando el hecho de nada te sirve tener millones de dólares guindados en postes en cámara de nada si no tienes un motor de búsqueda que te identifique el evento del asalto del robo te lo catalogue te lo sistematice y te diga el promedio de delitos se cometen bajo estas características así la policía de Londres y así la policía de Israel se adelanta a los hechos criminales y los resuelve relativamente rápido nosotros estamos en un eterno arranque de cero porque compramos las cámaras pero no tenemos los servidores adecuados y cuando tenemos los servidores adecuados entonces no tenemos los analistas y cuando tenemos los analistas no tenemos las aplicaciones y cuando tenemos las aplicaciones no tenemos los procedimientos eso es subdesarrollo con plata subdesarrollo con tecnología y esta ley tiene que romper este esquema este círculo vicioso hay que darle la importancia el empuje la inversión claro hacia allá debemos ir la ley es un tremendo avance pero también debe ser una tremenda motivación para mejorarla y para llenar los huecos vacíos porque el delito es como el agua él va a ir a buscar su declive para salir y va a salir por los huecos vacíos allí entonces a medida que pasa el tiempo hay que agarrar y pasarle la cuchilla a esos huecos rellenarlos para que el delito no se filtre por allí derechos y obligaciones del titular lo primero es que el titular de los datos cuenta con el derecho de que él tiene una frontera de tiempo titular de los datos es el ofensor sexual para que se entienda la ley le otorga el beneficio de que tiene una frontera de tiempo tiene un límite de tiempo aquí en Panamá solemos decir tiene fecha de cumpleaños su estadía en la lista en la base de datos a mi criterio es un error debe haber un criterio adicional científico que diga cuando hay un cambio de conducta del ofensor pueden pasar 5 años 7 años 10 años y digo bueno ya salí de la lista pero pero quien certifica que esa persona tras 5 7 10 12 lo que sea cambio de conducta ahí hay un hueco ahí hay un hueco ¿qué otra obligación tienen ellos? o derechos obviamente tienen que acogerse a la medida que se establezcan de disminución de los riesgos el salir en una lista como esa implica que el individuo es un factor de riesgo representa tiene un factor de riesgo ¿ok? si era educador y tendrá que cumplir exacto y tendrá que cumplir con las disposiciones jurídicas que ello implique o sea tendrá que vivir de otro tipo de empleo o tendrá que vivir de otra forma etcétera etcétera una persona no tienes derecho a trabajar pero definitivamente no tendrá derecho a trabajar allí donde él representa un riesgo para la sociedad en otro caso perfectamente podrá trabajar y la sociedad tiene por eso te digo aquí hay un factor importantísimo educativo si la sociedad no se educa la ley va a tener trabas y yo creo también que las personas que pueden ser sujetas en un momento a una acusación deben tener precaución por ejemplo yo conozco conocí de fiscales de médicos que uno va a tratarse con un médico y él no entra uno uno sola él tiene a su enfermera allí entonces todas las personas por ejemplo aquello de fulanita quiero conversar contigo al final de la clase el profesor que se queda solo con ella y después ella sale diciendo que él atacó como demuestras que no fue así por eso para las profesiones deben tener ciertas medidas las profesiones para los para los puestos para lo que se llaman las ocupaciones y para los puestos laborales habiendo se grabó esta ley automáticamente ya queda indispensable que las empresas privadas y las instituciones del estado tengan y cumplan manuales de puestos es decir en su puesto qué puede y qué no puede hacer usted qué debe y qué no debe hacer cómo se le llama la atención a un funcionario si hay que llamársela se le llama en privado se le llama con un testigo todas esas son cosas que ustedes el día de mañana si fue un llamado de atención en privado qué le quita al funcionario al que se le llamó la atención pero es que él quiso abusar de mí o ella quiso abusar de mí y ya es la palabra uno contra el otro ya entramos en un conflicto distinto entonces la institucionalidad pública y privada tienen que evolucionar al ritmo de esta ley porque si no evolucionan me encantó vamos a tener una ley muy buena para nada y vamos a tener una sociedad perdida en los mismos problemas de siempre que agravan la convivencia pacífica sus conclusiones buena ley en el sentido correcto necesario resolver los puntos que no aborda y que yo señale aquí necesario aclarar actores que no aparecen y que puedan aportar mucho para que esta ley sirva darle un poco de perspectiva holística es decir meter elementos que vayan más allá del mero hecho de decir quiero tener el conocimiento de quien comete un delito para para advertir sobre riesgo no podemos sacarle mejor uso y y sobre todo lo más importante es una ley que exige educación y estimula educación sin educación ni esta ni ninguna ley va a servir bueno excelente bueno queremos agradecer su participación el día de hoy en este programa muy interesante sus aportes muy valiosos y nosotros queremos hacer solamente unas breves unos breves acercamientos finales sobre este tema en primer lugar establecer claramente señores que hay que tener cuidado de no colocarse en estas situaciones o conductas delictivas que mencionamos al principio del programa las víctimas una vez que son víctimas desafortunadamente pues hay personas que corren a darse una ducha hacer esto no vaya ponga la denuncia con todos los elementos que puedan encontrar que sirvan de evidencia para poder que las cifras de personas condenadas por esta situación sean digamos más efectivas en relación con la falta de evidencia que produce generalmente este tipo de conducta por el entorno privado en que realmente generalmente se realizan también queremos indicar que esta ley que crea este sistema nacional registro nacional de ofensores es una ley muy valiosa es una ley innovadora en nuestro país ya se ha escuchado lo ven hasta en las películas y que esta va a crear necesariamente la obligación como indicamos hace un rato a las empresas queremos resaltar eso de todo el listado que enumeramos hace un rato que leímos en el artículo 10 de solicitar el certificado de no ofensor señores no pierda una posibilidad de empleo de trabajo por colocarse en un pequeño momento que le va a costar el resto de su vida estar marcado o por lo menos por mucho tiempo estar marcado como un ofensor sexual que cuando usted quiera ir a un trabajo a la oportunidad de su vida y tenga que llevar el documento que diga no soy ofensor sexual usted no lo pueda dar porque aparezca en el listado entonces cuidar muy bien su conducta recordemos todas las situaciones que se dan mayores de 18 años que no incurran en nada de esto y por otra parte establecer claramente que es importante todo lo que nos ha indicado el licenciado Danilo Toro en relación con los cambios que tenemos que tener como sociedad para que esta ley termine de ser realmente funcional al momento de aplicarse y que quiera Dios que pues reciba todos los fondos necesarios del gobierno central para establecerse va a estar a cargo de la DIJ que va a ser la encargada y también pues va a ser a través de un portal que va a estar restringido pues su uso y la manera de incluir la información los ofensores sexuales que se van a conocer ya en ese momento como las personas que van a manejar entonces ciertas obligaciones y derechos de mantener informados cambios de dirección registro actualizaciones de cédulas de fotos va a ser una serie de situaciones y ojalá que se haga el licenciado con un manual así como hicimos nosotros en la INDE que se haga con un manual de procedimiento para la subida de datos al portal estimados televidentes muchas gracias por su atención y es cordial invitación para el próximo programa en donde estaremos tratando temas de igual interés para todos ustedes y recuerden que con fe y confianza todo lo podemos muchas gracias y será hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.